Nosotros los trabajadores del hospital nos hemos reunido el día miércoles en asamblea y hemos decidido realizar estos ceses de actividades para los días jueves y viernes y hoy lunes nuevos ceses de actividades con un acto en la puerta. La idea era difundir las diferentes problemáticas que venimos planteando hace bastante tiempo y ante la falta de respuestas fue que hemos decidido esta medida. Lo que venimos reclamando principalmente es la cuestión de edilicia del hospital que es insostenible, la falta de recursos humanos en todos los sectores administrativos, muscama, enfermero, camillero, médicos y la cuestión salarial que no se aguanta más. Los trabajadores del hospital tenemos que trabajar cada vez jornadas laborales más extensas para poder subsistir realizando horas extras, horas extras que están totalmente justificadas porque son los que sostienen el funcionamiento del hospital por la falta de recursos humanos. ¿Pudieron reunirse con gente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad? No, las reuniones las tuvo... Tengo entendido que se estuvo reuniendo Antonio Rande, el Secretario General del Sindicato Municipal, con Havkin en el día de hoy. Entonces lo que resolvió la Asamblea de Trabajadores es realizar un cuarto intermedio de 48 horas a la espera de estas respuestas, evaluarlo nuevamente entre todos, a ver si son satisfactorias o no y discutir entre los trabajadores cuáles van a ser los pasos a seguir. ¿A qué se refieren cuando ustedes dicen que la situación edilicia es insostenible? ¿Cómo están trabajando hoy justamente los trabajadores de la salud en el Roque? Mirá, yo te voy a hablar principalmente del sector administrativo. Estamos trabajando con un archivo en el cual el techo se cae literalmente, o sea, no está revocado y se desgrana el techo sobre las historias clínicas. Historia, estantería abarrotada de historias clínicas porque son cada vez más los pacientes que se vienen a atender a los sectores públicos. Los baños del personal son baños que están, digamos, los usamos porque no tenemos otros baños, pero no son baños aptos para usar ni el personal ni los pacientes del hospital. Las médicas te pueden hacer un informe más detallado sobre la situación que están atravesando los médicos. Recién justamente escuchamos distintos reclamos, por ejemplo, los médicos de pediatría que decíamos no teníamos relevo, hay guardias que no tienen médicos. Bueno, hay dos áreas críticas en este momento con respecto a la falta de profesionales. Una es la guardia de pediatría y otra es la sala de neonatología que ya hace un par de meses que redujo la cantidad de unidades. Hace muchos años para mejorar la calidad de atención se decidió que la guardia mínima eran dos neonatólogos con cuatro enfermeros. En ese momento estábamos trabajando con la mitad de ese personal. Y ahora volvimos a lo mismo. O sea, enfermería está cubriendo con horas extras y los médicos no se consiguen. O sea, hay un déficit. Si bien la Secretaría hizo un concurso para, digamos, que entrara más gente, lo único que logró, porque no hay disponibilidad de profesionales que quieran incluso venir a trabajar con un salario que es muy inferior al que tienen en el ámbito privado. ¿Tiene que ver con eso, no? ¿Con las cuestiones salariales que los profesionales no quieran venir a trabajar? Sí, en realidad hay un déficit, digamos, en recursos humanos, en la especialidad de neonatología, pero tiene más que ver con la cuestión salarial. Se está pagando más en el privado, se está pagando más en la provincia. Nosotros intensivistas también hace ya más de un año que estamos reclamando el área crítica, que es un monto que nosotros cobramos en el recibo de sueldo, que lo estamos cobrando a 380 pesos por mes hace el año 2006. Y nunca obtuvimos respuesta, no hemos reunido con Caruana, hemos hecho, hemos llamado a los medios el año pasado y nunca obtuvimos respuesta. Y el salario es muy bajo, es muy bajo y no compite con otros lugares. Entonces, no tenemos recursos humanos y no tenemos una sala de neonatología, tenemos partos, tenemos 20 unidades y no podemos estar un solo médico de guardia. Muchísimas gracias.